Que tú y yo podamos sentarnos a definir políticas públicas en materia de agua potable, que si cada persona tiene derecho a 275 litros de agua al día, como establecen las normas de la Organización Mundial de la Salud, trabajemos para garantizar eso. Que si nosotros tenemos una crisis eléctrica desde el año 1975 hasta el presente, fruto de que desde ese entonces hasta el presente hemos estado produciendo energía cara, nos comprometamos tú y yo a producir energía barata sobre la base de utilizar combustibles de bajo costo como carbón mineral y gas natural. Es decir, yo creo que los problemas tienen soluciones que son conocidas. Lo que no ha habido es la voluntad de los gobernantes de aplicarla. Tú desde que eres niño estás oyendo que en ASO hay petróleo, pero tú nunca has visto un gobernante que llegue con una perforadora a hacerte 4, 5, 8, 10 pozos de 25 mil pies de profundidad para llegar al depósito principal. Eso como que nunca ha sido de interés para la gente y en algún momento tendrá que ser de interés para la gente. Osiris, y si Danilo te llama y te hace una propuesta interesante y te dice, Osiris, yo necesito que tú seas la persona que me resuelva los problemas que tienen que ver con los recursos mineros, los recursos ambientales de la República Dominicana. Tú no te atreverías a aceptar. Mira, a mí me han hecho propuestas los partidos prioritarios, siempre, como parte de la sociedad que estoy siempre compartiendo contigo y con mucha gente aquí en este canal y en otros canales, propuestas que a ellos les han parecido interesantes y se me han acercado para plantear posibles acuerdos. Sin embargo, yo creo que no es cuestión de llegar a un acuerdo con una persona, en mi caso particular, conmigo o contigo. Yo creo que es cuestión de llegar a un acuerdo con la sociedad dominicana y que el gobernante, que seguramente el 16 de agosto del año próximo se comprometa a resolver una serie de problemas que tú los estás viendo desde niño y que ya tú estás cansado de ver esos problemas porque se han envejecido. Tú quieres que haya respuestas a esos problemas. Y yo creo que tú eres un activo importante de la sociedad dominicana. Yo creo que una persona como tú, no solamente Danilo, el mismo Hipólito de ganar las elecciones o cualquiera, tiene que hacer uso de lo que se llama el activo Osiris de León. Gracias, te agradezco ese comentario muy generoso de tu parte. Se nota que es un asunto de amistad y de cariño hacia mí, lo agradezco frente al público. Pero agradezco a los partidos que se me han acercado y que me han hecho propuestas de llegar a acuerdos sobre problemas específicos con propuestas específicas. Pero creo que todavía es muy temprano y hay que seguir transitando de la mano de la sociedad buscando respuestas a esos problemas ya envejecidos. Finalmente, el 2012. ¿Qué esperas del 2012 además de las elecciones? ¿Qué cosas tú crees que van a pasar? Bueno, no se va a acabar el mundo el 21 de diciembre del año 2012, como dice la gente, que las profecías mayas, que va a venir un gran terremoto y un gran maremoto. No, eso no es cierto. Así que la gente puede estar tranquila. Habrá un proceso electoral que hasta ahora luce que no se va a definir en una primera vuelta, sino que se va a definir en una segunda vuelta. Desde aquí hasta mayo, los partidos emergentes tienen una gran oportunidad de construir un buen espacio para llegar al corazón de la gente todo va a depender que sepan aprovechar ese espacio o que lo desperdicien. Hasta ahora veo fricciones innecesarias y es una lástima porque en lugar de buscar concertación, en lugar de sumar fuerzas vectorialmente, lo que estamos haciendo es restando vectorialmente. Y eso no le conviene ni a ellos ni a los partidos que representan, ni le conviene al país. Yo creo que el año que viene va a ser difícil en términos económicos. Tenemos una deuda externa que ya supera los 22 mil millones de dólares y estamos teniendo limitaciones de endeudamiento, salvo para el metro, evidentemente. El metro es la única ventana abierta para cualquier financiamiento a nivel internacional o local. Ya el metro nos ha consumido 3 mil millones de dólares y sigue consumiendo recursos porque ahora vamos a terminar en lo que yo te dije en una ocasión. Aunque hemos gastado 3 mil millones de dólares en el metro, ahora vamos a terminar con autobuses. nos vamos a comprar 100 autobuses que nos van a costar 100 millones de dólares para pasear la gente que va para el metro en los autobuses. Osiris, gracias por haber estado. Gracias a ti, Franklin. Gracias al país. Para nosotros siempre es interesante tenerte porque, como te dije hace un rato, eres un activo importante de este país. Y a ustedes, gracias por haber estado en Visión Empresarial esta semana. Franklin Vázquez les hizo compañía y nos vemos el próximo domingo. Y cuando te vas tan planchado? Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta para seguir este vacilón Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta Telerradio América TV